Que ingresen algunos otros compañeros y entramos a dar clase. ¿Todavía estoy admitiendo gente? Bueno, denme un segundito que estoy buscando acá una cosa y ya empezamos. Aparentemente no hay nadie más para admitir, somos pocos hoy, 39. Bien. Ahí estamos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? La clase de hoy tenemos que continuar con, sería la última parte de la unidad 5, que es la de metodología. Ustedes tenían un artículo sobre triangulación en la evaluación de políticas públicas de Gabriela Ruti y mío. Bueno, antes de entrar a esto, y hoy tienen la entrega de más de, hay gente que tengo que admitir, hoy tienen la entrega de más de la primera tarea. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a usar unos 15, 20 minutos de la clase. Profesor, la entrega al final la hiciste para ayer, era hasta hoy a las 001. Ah, bueno, para ayer, no hay problema. ¿Ya la hicieron? Sí, nosotros la entregamos, pero nosotros también pensamos que era para hoy, como habías dicho. Bueno, entonces ahora lo arreglo. Lo hicimos rápido y lo pudimos entregar. Lo entregaron, bueno, igual es simplemente para tener... ¿Uy, alguien que no pudo entregar todavía? ¿Algún equipo que no pudo entregar todavía? Si no pudieron entregar alguno, me lo mandan por el foro, eso lo pueden hacer. A ver, trabajo de interacción final, 26 de mayo. Todo esto, hombre, 26 de mayo, a ver cómo sería esto, lo puse... Claro, tendría que cambiarle el horario. El horario, igual hay 11 entregas. Ah, todos. Así que entregaron todos. Bueno, a la próxima ya sé, sí, ahora no tiene sentido que pierda. Pero bueno, la idea era empezar a mirar por dónde van ustedes para poder acompañarlos. Así que yo voy a mirar esto y el lunes que viene estamos hablando de esto. Lo que sí quería era hacer una breve revisión en 20 minutos de las preguntas del parcial. La verdad no termina de corregir, pero los parciales están en general muy flojos, muy, muy flojos. Y no eran difíciles. Y la realidad es que la gente utilizó una hora y en realidad contestaron algunas preguntas en uno o dos renglones. Con lo cual me queda claro... Ah, hubo algunas preguntas que quedaron inconclusas. Pero me queda claro que no era un tema de tiempo, sino un tema de que no sabías por dónde ir. La verdad es esta. Me llamó mucho, mucho la atención. La poca respuesta, ahora voy a mirar las preguntas que les tocaron a ustedes. Porque nosotros teníamos un pool de muchísimas preguntas y tocaron aleatoriamente, es decir, por azar, a todos los alumnos. Entonces, por eso se hizo todo al mismo tiempo. Entonces, déjenme ver las preguntas que les tocaron a ustedes. Así voy comentando. Me llamó la atención que nadie consultara. Yo estuve atenta, primero con mi teléfono y después con la computadora. A ver, déjenme ver dónde están las preguntas acá. Acá las tengo. Profe. Sí. En mi caso particular sí me pareció poco el tiempo porque para mi forma de responderla, llegué a responder las tres primeras preguntas nomás porque de la manera que yo las quería responder, bien desarrolladas como yo pensaba que quería responderlas, me alcanzó solo para las primeras tres. Bueno, pero igual si las tres primeras tres están bien, tenés un seis. Sí, sí. Pero bueno, la verdad es que ustedes tenían que regular el tiempo. Nosotros, esta no es la primera vez que hacemos, esperen que hay gente esperando, no es la primera vez que hacemos, esta es la entre parcial y recuperatorio, esta es dos, cuatro, la quinta vez en que ponemos en juego esta modalidad y resulta. Profe. A ver, acá, a ver, gente que me dice Priscila, que no lo envié. Sí, Priscila, esto lo tengo que ver, porque yo puedo ver, me lo anoté, yo puedo ver, no, no, yo no voy a hacer una devolución a cada uno de ustedes si está bien contestado. Yo pongo, cuando corrijo, alguna observación mínima de, a ver, si la pregunta vale dos y es uno setenta y cinco, lo que puse es que evidentemente no llegó a responder todo, ahí no pongo nada. Pero cuando es menos pongo algún comentario. Sí, Priscila, yo puedo ver tus preguntas, todavía no terminé de corregir, la dejé para lo último, la tuya, este, y, porque, bueno, no está dentro de, dentro de, voy a anotármelo por las dudas, tengo que buscar un, un, este, porque no estaba dentro de lo que figura acá directamente, tengo que hacer ahí un, un, este, una revisión de los no enviados, y entonces, en función de eso, la reviso, por supuesto que, si no tenés una devolución por, por, pero, pero creo que sí, que se puede hacer una devolución por, por, este, a Maricel Osorio, vos te puso lo mismo, no lo vi, voy a revisarlo, eh, porque me parece raro, de Priscila sí lo tenía, pero Maricel Osorio me parece que entregó. Profe, yo con el tiempo no pude realizar la cuarta pregunta, o sea, vi que la cuarta era más larga, entonces pasé para la quinta. A ver, vamos a ver una cosa, no voy a, no voy a escuchar que cada uno de ustedes me diga pasé la cuarta, la quinta, o lo que fuera, es lo que hay. Si ustedes calculan 10 minutos para cada pregunta, les quedaban 10 minutos todavía, y 10 minutos para cada pregunta, con lo que además contestaron, que muchos fueron dos, dos líneas, tres líneas, entonces digo, es que estabas buscando en el, en el, en los apuntes, voy a tomar bien los notres, Priscila de Chico, de Chico y Maricel Osorio, y, este, tardaste más tiempo. Hubo gente que copió exactamente la pregunta de otro, es probable que hayan trabajado sobre el mismo apunte, la verdad, esta pregunta la anulé directamente y lo pongo, tu pregunta es igual, tu respuesta es igual a la respuesta de tal, y lo pongo. Por otro lado, citas textuales de un autor, como también lo he visto, no es posible, porque esto no es un parcial a libro abierto, no me pueden poner comillas, y esto lo dije, no me pueden poner comillas, y exactamente lo que dijo Mills, Bourdieu o Baumann, porque estos que están copiando textualmente, nadie estudia de memoria, yo los escucho a ustedes, y la verdad es que ninguno de ustedes está en condiciones de recitar de memoria a Baumann, ni a Bourdieu, ni a Mills, ni a Lair, entonces, esa parte de la pregunta también la anulé, consideré que como que no estaba, cuando era entera la pregunta igual a otra persona, anulé las dos, cero, para esas preguntas, porque aunque hayan estudiado con el mismo machete, con el mismo resumen, para ser más amable, esto hace que los dos se copiaron del mismo lugar, porque están exactamente iguales, salvo alguna palabrita. Así que no me digan que no contestaron, que no contestaron, esperen un minuto, porque bueno, estoy en mi casa, como ustedes saben, y me parece que vino alguien a ver algo, un segundo. No, tocaron el timbre, pero se fueron. Sí, Salvador, escucho. Hola, profesor, buen día. Yo le quería comentar un par de detalles. No podés meter la cámara, cuando cada uno de ustedes habla, les pido que pongan la cámara, lo mismo que hago yo. No, sí, ese intento, pero estoy teniendo problemas con la cámara y no la estoy podiendo solucionar. Bueno, hace rato que le quería decir, algo que hemos estado hablando entre todos los chicos después del parcial, que nos pareció muy confuso en algunos puntos, el tema del título, ¿sí? Veo que en el título estaba la parte principal, unidad 4, y después había una sección al lado del título que decía de qué se trataba la unidad. Yo me pasó por error, y por lo que vi le pasó a la mayoría de todos, es que interpretamos eso que se diera a continuación del título como algo que teníamos que desarrollar, como una consigna de desarrollar. Bueno, lo lamento, lo lamento, pero la verdad, justamente le ponemos el título de la unidad para que ustedes se orienten. Y si tienen al programa, les sirve más. O sea que nunca pasó esto, es la primera vez que pasa. Porque las preguntas están presentadas de la misma manera, Salvador, así que no. No, sí, profe, pero para que entiendas, porque si todos cometemos el error, no es el error de uno. O sea, no... No, todos no lo cometieron, Salvador. Por lo que estoy hablando, la mayoría sí. No, mirá, Salvador, te cuento, te cuento, te cuento. Yo puedo ver, gracias a este sistema, yo puedo ver, que es lo que yo ahora les voy a comentar a ustedes, pregunta por pregunta, y todas las respuestas. O sea, yo veo de la pregunta de la unidad 4, no sé cuál, todas las respuestas de ustedes. Yo lo primero que hago es hacer una lectura de todas las respuestas, sean 5, 14 o 20. Y en función de eso digo, bueno, de lo que yo espero que significaba, nombrar autor cuando el autor no estaba nombrado, nombrar adecuadamente el concepto, comparar, si se pedía comparación, la mayoría de ustedes puso un autor y el otro no. O puso lo que decía un autor y lo que decía otro, pero no puso la relación entre ambos, de los cuales nosotros estuvimos hablando en clase bastante, y eran relaciones entre la misma unidad. Entonces, no pasó eso en todos, te aseguro que no, porque yo miro esto, y después miro el parcial de cada uno de ustedes. O sea, hay muchas posibilidades de mirar en la U24, que es lo mismo que yo hago con los papeles. ¿Cómo corrijo yo? Tema uno, pregunta uno. Tema dos, pregunta uno, pregunta uno, todos. Pregunta dos, todos. Miro todas las respuestas dos, cuál es la mejor y que me parece que cumple la nota más alta. Y a partir de ahí voy sacando. Y ahí me doy cuenta, además, tanto en la pantalla como en los papeles, cuando corrijo un papel, si hubo una mala interpretación general de la pregunta. No la hubo, Salvador. Bueno, y le sigo diciendo. Sí. Lo que nos pasó a todo, que es lo que estábamos hablando, que eso nos pasó con la primera pregunta. Porque la primera pregunta, varios pusimos la definición de lo que estaba hablando del título. Después, en la siguiente pregunta, nos dimos cuenta que algo estaba mal. Que habían definiciones que no encontrábamos. O sea, que no nos acordábamos. Y después entendimos, sí, que era una pregunta por separado y al lado del título era la temática de la unidad. Pero bueno, es un detalle para tener en cuenta más. No, no. No lo voy a tener en cuenta, Salvador. Bueno, después... Porque ustedes son alumnos universitarios, Salvador. Y es algo que también ustedes tienen que entender. Y si no entendían, me hubieran consultado. Yo estuve disponible. Sí, profe. Somos alumnos universitarios, pero estamos bajo una nueva modalidad en la que no estamos muy acostumbrados. Y si hay alguien, y si en otras instancias no le han dicho nada, existe la posibilidad también, porque la gente ahora, nosotros, hay muchos que tenemos miedo a la hora de hablar con los profesores por miedo a la negativa. ¿Será un tema nuestro? Bueno, sí, se me hará un tema nuestro, pero es algo a considerar a la hora de hacer estos exámenes. Por más de que los profesores digan que están abiertos a preguntas o a críticas, muchos tenemos miedo. Incluso ahora estamos pasando por una gran discusión con la profesora de matemática, porque nos tomaron de manera injusta... Perdón, Salvador, no voy a usar un segundo de esta clase en conversar sobre otra materia, de ninguna manera. Yo voy a ver tu examen, porque la verdad no me acuerdo, imagínense que no me acuerdo de cada uno, así como voy a revisar lo de cada... Una vez que corrige, yo corrijo todos, el sábado van a estar las notas, para que ustedes tengan tiempo una semana en prepararse para el recuperatorio que es el otro sábado. Entonces, yo, digamos, no voy a usar un minuto en discutir otra materia, yo voy a revisar esto, vuelvo a decir, esto está recontra, preparado, y una cosa es tener una duda, y esto puede pasarle a todo el mundo, y otra cosa es tener los conceptos poco trabajados, y las lecturas poco trabajadas, y bueno, y pasan estas cosas. Sí, Renzo. No, nada, profe, sin querer levante la mano. Ah, perdón. ¿Algo más, Salvador, sobre el parcial? Eh, sí, esto es otra recomendación. Yo entiendo que son textos complicados y bastante para leer, pero tenga en cuenta que también hay otras materias, que también hay otros textos complicados, y bastante de leer. Si tiene pensado más adelante, o sea, un consejo, desarrollada, y está bien el tema, es desarrollar un tema, porque ayuda mucho la comprensión, pero sí o sí necesitamos leer ese texto, y una materia muy pesada, como es filosofía, psicología, sociología, Sí, perdón. Y no es sociología, es introducción a las ciencias sociales, digo esto para que quede claro. Bueno, le decimos sociología para resumir, porque si no el título es muy largo. Necesitamos mucho tiempo de lectura, y a veces, si nosotros tenemos que encontrar algo en un texto, porque por el miedo de que hagamos el examen a libro abierto, para encontrar algo en un texto, primero tendríamos que haberlo leído, y ya de entrada lo leemos, o sea, que eso es algo bueno. Sé que no le quiere dedicar un tiempo a otra materia, pero es para extraer... No, no, esto está de acuerdo, voy a decir varias cosas, este programa, yo gané el concurso de profesora titular con este programa, cuando cambiamos de, pasamos de plan 6 a plan 7, hice, me pidió Secretaría Académica, que hiciera una revisión del programa, este programa está oficialmente aprobado, aprobado por el departamento, y por el Consejo Directivo de la Facultad. Si hubiera considerado el Consejo Directivo de la Facultad, que este programa es tan extenso, que ustedes no pueden cursarlo con las otras dos materias, me lo hubieran hecho saber. De hecho, no es así. Con lo cual, consideramos que es perfectamente posible, pero, pero, tenían que haber llevado la lectura, y yo se lo dije no una mil veces, y los otros profes también, al día. Por diversas razones no se puede, no se preocupen, hay un recuperatorio de parcial. Así que, esto significa que ustedes, dentro de 15 días, van a poder, con este aprendizaje, hacer un nuevo parcial. Todos pueden recuperar, no hay nadie que no pueda hacerlo. Inclusive el que sacó 9,50, si quiere recuperar para sacar 10, puede hacerlo. O sea, la macana es que yo voy a tener que corregir más, pero esto es un tema mío, no es problema, pero digo. Así que, hay dos instancias. Entonces, si esta instancia, les sirve a ustedes, de aprendizaje, sepan que el recuperatorio, va a ser exactamente igual, no las mismas preguntas, pero sí con la misma estructura. Y hacemos 5 preguntas, y no hacemos 4, que acá hay alguien que quiere entrar, Matías, sino que, para darles más chambuí a ustedes, porque si no leyeron algún autor, tienen posibilidad de leer otro. Bien. ¿Cuál era el punto? ¿Resumir lo que cada autor y relacionarlo? Porque no entendí bien eso. Ahora voy a leer los enunciados de las preguntas que les tocaron a ustedes, que son un montón, pero bueno, voy a dedicar media horita a esto, y lo que sí las voy a enunciar por desorden, porque así aparecen en la U24, y quiero estar segura de que estoy nombrando todas. Déjenme ver una cosita, me va a llevar un momentito, cada uno después verá la suya, ¿no es cierto? Bueno, esta pregunta, realice un breve resumen de la temática abordada por la unidad. No hubo nadie de esta, que por lo menos de la que corregí hasta ahora, que haya sacado la nota mayor. ¿Qué es la unidad 4? ¿Cuál es la temática que aborda la unidad? Ustedes tenían acá globalización, estratificación, el título de la unidad. Les daba una pista de lo que estaba tratando la unidad. ¿Qué se suponía? Que ustedes tenían que nombrar fundamentalmente el concepto de exclusión de Castel, y cómo este concepto de exclusión se va trabajando y tratando en otros autores. Es decir, cómo se relaciona la exclusión con la pobreza, que tratan que es Lady de Virgilio y que es Ler Solo, cómo se relaciona el tema de exclusión y de pobreza con la problemática de género, que trata Hortale, y cómo se relaciona esto con la estructura de clases y de clases sociales como formas organizadas en la sociedad para fundamentalmente mantener la estructura social tal cual está, por los mecanismos de la herencia y de la familia, bueno, no importa esto, ¿no? Y esto se lleva a cabo a partir de un modo de dominación, fundamentalmente que no es un modo de dominación explícito, sino simbólico, que es el de que habla Bourdieu. Esto es lo que tenían que contestar. Algunos contestaron y esta es la relación, o sea, de exclusión, con estos conceptos. Si nombran los autores, si nombran la relación y nombran las cosas que trata Unidad, la pregunta tiene dos puntos. Vuelvo. De la unidad 3. Realice un breve resumen de la temática abordada en la unidad. Exactamente lo mismo. En la unidad 3 es la sociología, el hecho social y lo social desde las perspectivas el título de la unidad para que ustedes se puedan ubicar. Bueno, hubo gente que contestó nada, medio renglón. Acá. Estoy viendo... La unidad, la principal temática que se aborda es sobre la sociología y las distintas formas de conocer. Esto es el tema de la unidad 3. ¿Y a quiénes toma? Toma fundamentalmente a autores que son autores que van más allá de los clásicos. ¿No es cierto? Estoy diciendo bien. Unidad 3. Porque no quiero meter la pata con la unidad 2. Estoy bien. La unidad 3 es la IR, Mills, Baumann y... Sí, profe. Sí, está bien. Digo, no quiero meter la pata. Este... Entonces, ¿cuál es el centro de la unidad? El centro de la unidad es ¿qué está discutiendo la sociología hoy con continuación de los clásicos? ¿Qué nos dice Mills? Que tenemos que pensar con la imaginación sociológica. ¿No es cierto? Esta idea de mirar la biografía y la historia. Mirar la vivencia individual y el contexto. ¿No es cierto? Entonces, si Mills nos dice esto, ¿qué nos está diciendo después de la IR? La IR nos dice sí, hay que ver biografía y sociedad, pero hacerlo desde el punto de vista justamente relacionándolo con Mills, que es una pregunta de la comprensión. Ni juzgo ni castigo. Trato de entender cuáles son los factores contextuales, sociedad, contexto y biografía. O sea, la IR y Mills, que es una de las preguntas, tienen esto como central. ¿Y qué nos dice Baumann? Que la sociedad cambió. Que aquello que era biografía y contexto en un momento dado, de las viejas sociedades sólidas, si ustedes quieren, fue cambiando. Y no me acuerdo si hay otro autor más allí. Ah, y no. Y bueno, y esto significa entonces que los sociólogos tendrán que construir el objeto de estudio en función de estos cambios que se van produciendo. Bourdieu, este chambordón y Passerón, porque estos cambios también tienen que ver, como vimos nosotros, con la propia biografía de los autores o de los investigadores y lo que está ocurriendo en el contexto. entonces el eje central de esta unidad es lo que estudia la sociología en relación a la biografía y el contexto y cómo esto fue cambiando. Me tenían que nombrar los autores y me tenían que nombrar esta relación. ¿Cuánto me llevó a mí hacerlo? ¿Dos minutos? ¿Un minuto? No sé, me voy a tomar el tiempo la próxima vez. Unidad 2. Las disciplinas y teoría científica, o sea, los clásicos. ¿Qué me pregunta acá? Me pregunta, realizo un breve resumen de la unidad. Bueno, el resumen de la unidad es justamente, estoy viendo acá. Miren, hubo una pregunta que no voy a decir de quién, que tiene una, dos, tres, cuatro, cuatro renglones. y sacó el máximo puntaje. No se necesita escribir un libro. Lo que dice es que esta unidad trata de los padres fundadores de la sociología, ¿no es cierto? Con dos vertientes, la sociología clásica, Durgen, Weber, y si ustedes quieren el funcionalismo con Parsons, nadie mencionó lo que estaba escrito en Giddens, les debo decir, que podrían haberlo hecho sin ningún problema, no hubo nadie, pero digo, entonces, y estos plantean conceptos fundamentales que a lo largo de la unidad vemos las similitudes y diferencias que se dan, ¿no es cierto? ¿Qué diferente hay entre Weber y Durgen? Esto había que contestar. Los clásicos de la sociología, diferencias y similitudes. El marxismo por un lado, la sociología clásica por otro, y diferencias y similitudes. No lo hicieron. En general, no lo hicieron. Hubo gente que sí lo hizo. Siempre hay excepciones. Esperen que me tengo que ingresar a Ian. Bien, sigo, ¿eh? ¿Por qué no pudieron? Porque no pudieron integrar los conocimientos. Leyeron, más o menos cada uno se hicieron un apunte y no integraron, como además muchos de ustedes, muchos, porque hoy somos 48, pero hubo clases que éramos muchos menos, entonces, bueno, no alcanzaron a integrar esto. Al principio de cada unidad yo digo de qué trata la unidad y si no entienden me preguntan y hablamos en el repaso de estas relaciones. Unidad 1. Realice un breve resumen de la temática de la unidad 1. ¿De qué trata la unidad 1? La unidad 1 trata de qué es el conocimiento científico, cómo se conoce, cuál es la diferencia entre el conocimiento común y el conocimiento científico y, a ver, estoy viendo de los que corregí de vuelta, uno, dos, tres, cuatro, cinco renglones, ¿eh? Y lo que se ve luego es que, digamos, Anderéga habla de conocimiento científico Marradi nos dice, nos habla de las formas de conocer en ciencia oponiendo las ciencias naturales a las ciencias sociales y dentro de las ciencias sociales la forma de conocer estándar o el método estándar y el método no estándar, mencionar a Marradi, Anderéga y Burdié ¿qué nos está diciendo? Burdié nos está diciendo que esto es un campo de lucha para legitimar fundamentalmente lo que se conoce o la metodología, por eso Marradi y Burdié, que es otra pregunta, están, están muy, muy relacionados. Bueno, eso. Hay gente que contestó solamente a Anderé en esta pregunta, muchos contestaron solamente a Anderé, no sé por qué. Insisto, justamente el plantearles el tema de la unidad que es el título de la unidad tenía que ver con que se ubicaran, si ustedes hubieran trabajado con el programa en mano como lo tengo yo ahora se hubieran ubicado fácilmente y esto nadie les impedía hacerlo, de hecho, yo siempre doy clase con el programa en mano porque me olvido de las cosas. Vamos a ver acá. Unidad 1, ¿qué es una matriz de datos? ¿qué es lo que posibilita sus ciencias sociales? ¿en qué supuesto se basa? La matriz de datos, Marradi, método de asociación, matriz de datos y método de asociación es lo mismo, ¿no es cierto? El método de asociación tiene como instrumento la matriz de datos, que es el método estándar en ciencias sociales y que parte del impuesto del principio atomista, es decir, que se pueden dividir las partes que componen un todo, una población y estudiar sus cualidades con valores. y bueno, y hubo gente que lo contestó bien. Profesor, ¿está bien decir que la matriz de datos de alguna manera soluciona la no fungibilidad? ¿es correcto? o está... No, sí, se puede decir, se puede decir, o sea, como los hechos sociales, al decir de Durge, no son fungibles, fungibles significa que un caso es semejante al otro, que estudiando un caso propusieron cualquier cosa sobre fungibilidad. Fungible, lea nomarrad, y significa que un caso es similar a otro, una piedra es similar a otra, con lo cual, si estudio una piedra, lo que aprendí de ella es aplicable perfectamente a la otra, no tengo que estudiar otra, estudio, no sé, una cucaracha, la cucaracha, aunque cada vez más hay cuestionamientos en la fungibilidad en los seres vivos, porque los seres vivos aprenden, los ratones en el laboratorio aprenden, y entonces no es tan exacto, pero estudiar el sistema, a ver, el sistema, no sé, el sistema circulatorio, quizá ahí sí, esta analogía con la naturaleza, pero en el comportamiento de ninguna manera, y acá hablamos de comportamiento y lo que dice Marrady, además, es que el método de asociación nos permitió medir opiniones, actitudes, ¿se acuerdan? Las escalas de Thurston, de Goodman, de Lickett. Bien, creo que estoy acá, a ver, déjenme ver dónde ando, porque tengo que ir a la siguiente. ¿Cuáles son las características centrales del método experimental? ¿Qué se señalan respecto a las ciencias físicas y naturales? ¿Y lo que atañe a las ciencias sociales? Bueno, el método experimental es el método estándar en ciencias naturales, que parte del criterio de fungibilidad. ¿Quién habla de esto? Marrady, debían haber puesto, Marrady nos dice que es la primera manera de conocer que viene justamente de las ciencias naturales, especialmente de la astronomía, ¿no es cierto? Galileo. Esto supone, entonces, un modelo, no se da en la realidad, es un modelo, un modelo mental, dice Marrady, hay gente que sacó el máximo de esta pregunta. ¿En qué época? En el siglo XVI, que se deja de lado el tema de la escolástica y de la tradición helenística, y el método experimental consiste en una variable independiente causa para determinar un efecto, pero que se tiene que ver con modelos mentales. ¿Qué otra cosa preguntaba? ¿Cuáles son las limitaciones? Las limitaciones son teóricas y prácticas, recuerdan ustedes, no estamos seguros que la variable que aislamos como variable causa sea la única causa posible, y por el otro lado, bueno, la otra limitación fuerte es y que al modificar su valor la variable independiente, el efecto, sea por esta causa o por otras cosas y el criterio de fungibilidad que sirve para el método experimental pero que no sirve para los otros métodos, porque los hechos sociales no pueden ser dados de su entorno, y acá está muy bien contestada esta pregunta, acá, no sé quién era pero la contestó re bien, bien, vuelvo a las preguntas, esperen, porque tengo que ir una por una, así que me lleva un pequeño ratito, disculpe profe, le hago una consulta, sí, Renzo, las cuatro preguntas que hizo primero, que eran generales, esas nos tocó una a cada una, ¿verdad? En general sí, bueno, perfecto, algunos le tocaron dos inclusive, ah, joya, puede ser que no me haya tocado ninguna, puede ser, porque estaban, tenían el mismo valor que cualquier otra pregunta, ¿entendés? Dale, perfecto. Así que no, no, no es que estaban, nosotros no hicimos un algoritmo que significa que a cada uno le iba a tocar una de resumen, justamente, pensamos que eran las más fáciles, yo veo el título de la unidad, veo de qué se trata, y la verdad que decir cuál es el eje principal de la unidad, parecía lo más fácil de todo, pero muestra exactamente cómo estudian ustedes, que estudian fragmentado, que no alcanzan a entender, no pueden preguntar porque no leen, y entonces, bueno, y no me escuchan mucho, qué sé yo, no sé muy bien cómo es. A ver, voy a ver, creo que esta es la que vi, creo que se va a girar acá. No, esta ya está, voy a la tercera, uno, dos, tres, a ver, acá. a las estrategias cualitativas o al enfoque estándar, perdón, las estrategias cuantitativas o al enfoque estándar, se le contraponen las estrategias cualitativas o enfoque no estándar. ¿Cuáles son las características de este último? Las características de este último, según Marradi, no, no, cualquier cosa, Anderet me pusieron, cualquier cosa. Primero, no es la definición de ciencia, si quieren poner la definición de ciencia por un maldad, pero yo no estoy preguntando eso, estoy preguntando en qué consiste el método no estándar en ciencias sociales. Entonces, el método no estándar en ciencias sociales supone que una aproximación al objeto que ya no tiene que ver con la matriz de datos y la forma cuantitativa de medir la realidad, sino que tiene que ver con un abordaje holístico donde no hay separación entre el observado y el observador, donde entran las subjetividades, problemas micro, la necesidad de vigilancia epistemológica para que nuestras opiniones, nuestros propios prejuicios no impregnen el producto una orientación inductiva, es decir, del dato hacia la construcción de teoría descriptiva, bueno, todo lo que nos decía Marradi. Entonces, yo esperaba que me mencione la Marradi y que mencione las características del método no estándar o método cualitativo en ciencias sociales. Uno, dos, tres, cuatro, creo que es esta. A principios del siglo XX, tomando como va a ser los aportes de Suston, Likert y Goodman, se conforma y personalmente se consolida lo que se conoce como enfoque estándar en ciencias sociales. ¿Qué hizo posible que se conformase? Porque su estrategia metodológica principal se conoce como método de asociación en lugar de método experimental. Lo que dijimos para la otra pregunta, en ciencias sociales las cosas no son fungibles, el método de asociación es la matriz de datos con todo lo que ustedes conocen, el supuesto es el atomista. Es la misma pregunta planteada, o la, si ustedes quieren, casi la misma respuesta sería a la otra pregunta, ¿en qué siglo, quién lo dijo, estas cosas? Todo esto es lo que evalué, ¿no es cierto? El concepto claro, ¿en qué siglo, quién lo dijo? Esto es así. A ver si era esta o es la otra. No, esta ya está. 14, esta entonces. relaciona el concepto de conocimiento en cuanto a producto cultural elaborado por Andenet con la propuesta no estándar por las ciencias sociales enunciada por Marradi. El método cualitativo, ¿no es cierto? El método no estándar que tiene que ver con esta separación mínima entre objeto y sujeto, entre investigador y sujeto. Y acá, ¿cuál es lo importante? Anderet, ¿de qué nos habla? Del investigador y su contexto. ¿Y de qué nos habla Marradi cuando habla del método no estándar? Del investigador y su contexto, ¿no es cierto? Este es el punto en común que hay que tener en cuenta. Y, bueno, por otro lado, no sé que algunos pusieron una diferencia entre saber y la necesidad de la vigilancia epistemológica. A ver si alguien sacó, si hubo gente que la situación contextual, los marcos de referencia priorísticos, hubo gente que lo completó bien. Muy bien. Digo, esto es el esquema, si quieren agregar más de eso, pero por ahí pasaba la pregunta, la respuesta. Unidad 1, a partir del concepto de campo científico formulado por Burdier, identifique las luchas en dicho campo, desde las aproximaciones de las ciencias formuladas por Marradi. ¿Qué estoy preguntando acá? Las tres formas de conocer que plantea Marradi tienen que ver con la lucha que se da en los campos, o sea, el método experimental, la gente que pregonaba el método experimental, en el campo luchó contra los que proponían el método de asociación y los que proponen el método no estándar en ciencias sociales establecen una lucha entre lo cual y lo cuanti, ¿no? contra el método el método de asociación, o sea, que las tres formas de abordar metodológicamente la realidad suponen una lucha en el campo de las ciencias sociales a partir de la de la metodología puesta en juego para conocer. Algunos pusieron algo de campo, estoy mirando acá lo que corregí, y otros nada, y otros nada más, entonces no, era la relación entre ambos, nadie, lo que yo vi hasta ahora es que me parece que nadie contestó correctamente esta pregunta. Creo que estamos acá, esto creo que es la última de la unidad 1, sí, voy entonces a otra que tengo acá de la unidad 2, unidad 2. Relaciones a los conceptos abordados por los autores en la unidad 2. Bueno, lo que ya vimos esto, no sé por qué, porque relacionando los conceptos de Durgin, Weber, Parsons, Marx, ustedes ahí podrían haber puesto también a George Meade, porque la unidad 2 tenía lo de Giddens, nadie habló de lo que estaba en Giddens y acá una mezcla de cualquier manera, vuelvo a insistir, la sociología clásica, la sociología marxista y dentro de esto las distintas escuelas que es lo que plantea y en qué contexto se desarrolla esto, en el contexto de la crisis de la revolución industrial, si ustedes quieren. Desarrollo sintéticamente la concepción teórico-metodológica de Weber, ¿en qué obra se ve plasmada? Bueno, acá poca gente nombró economía y sociedad, la ética protestante, casi nadie, y bueno, y acá ¿de qué les pedía que hablaran? Que hablaran del tipo ideal, que hablaran de los modos de dominación, que hablaran de la burocracia, que hablaran del método comprensivo, histórico-comprensivo como método que propone Weber. Esperen que hay alguien que quiera entrar, ahí está, así que bueno, hubo gente que respondió bien, no respondió ninguna obra, hubo gente que respondió nada. Esto porque no le hicieron a Frem, la verdad es esta, y no es Frem, es Weber, la pregunta se centra en Weber, ya falta menos, ¿eh? Desarrollen sintéticamente la concepción teórico-metodológica de Durgen, ¿en qué obra se ve plasmada? O sea, de vuelta, la concepción teórico-metodológica tiene que ver con el hecho social, como las normas anteriores a los individuos, que un hecho social es explicado por otro, que son las normas y las instituciones, que inclusive las prácticas, bueno, hubo acá gente que respondió igual a otra, así que le anulé la pregunta, la respuesta, perdón, hubo gente que contestó por tantiero, o sea, lo que dice por tantiero sobre las ciencias, cosas rarísimas, bueno, y en el suicidio, que es una de las obras, como Durgen ve que un hecho individual es un hecho social, en el sentido de que la decisión de suicidarse tiene que ver con la relación del individuo con el contexto, el concepto de anomia, las corporaciones como eje central de la vida de la integración de las personas a la sociedad, las reglas del método sociológico. Bien, sigamos, que Argenti desarrolla re bien, ese texto es un texto lindo, no es tan complicado, uno, dos, tres, a ver, si es acá, no, este ya está, falta menos, pero bueno, espero que esto le sirva para el recuperatorio, mucha gente va a recuperar por lo que veo. Mucha gente, uno, dos, tres, cuatro, a ver si es esta. Bueno, sintetice conceptos básicos de pensamiento marciano, de Marx, ¿qué nos dice Marx en el Capital, en las Grundice? La verdad, chicos, no voy a responder a esto, lean a Marx, la plusvalía, la alineación del trabajo, la contraposición entre, digamos, entre quienes detentan los medios de producción y la apropiación de, gracias por avisarme, la apropiación del fruto del trabajo, el trabajo al mismo modificador de naturaleza, al mismo físico e intelectual, bueno, todos estos conceptos que vimos en Marx, los que no lo contestaron es que no le dieron a Vótomo, esto es lo que queda claro. Identifique diferencias entre el materialismo histórico, metodología elaborada por Marx, Marx y la propuesta teórica metodológica de Weber. Tengo que decir, ¿qué es el materialismo histórico? El materialismo deviene de la estructura económica, histórico porque Marx ve su evolución a través del tiempo y la propuesta de Weber tiene que ver fundamentalmente con la comprensión y con el método histórico comprensivo, ¿no es cierto? Y entonces, ¿y por qué deviene esto? Deviene de los problemas, ¿por qué estos dos autores estudian esto? Deviene de los problemas producidos en la sociedad industrial. La gran diferencia entre Marx y Weber ¿cuál es? Marx dice que de la estructura económica luego se construyen las otras estructuras de la sociedad, la jurídica, la cultura. En cambio, Weber que nos dice en la ética protestante que hay condiciones anteriores a la estructura económica que favorecen el desarrollo del capitalismo, la religión protestante, y calvinismo. Bueno, esto era 7, unidad 2, 7, a ver, unidad 2, 7, unidad 2, 17, no, unidad 7, unidad 8, acá. Indique similitudes y diferencias de las propuestas teóricos-metodológicas celebradas por Dürgen y por Weber para disciplinas sociales. Weber dice que el hecho social es anterior a las personas y que las leyes de la sociedad son como las leyes de la naturaleza. El investigador tiene que descubrirlas, son preexistentes, esto lo dije un montón de veces. Weber dice que no, que no existen leyes de la sociedad, lo que existen son formas de interpretar las leyes, la sociedad y su funcionamiento en función de las distintas épocas. Esto es lo central. 17, 7, ahora 8, a ver, acá, si es esta y es la última de acá. No, esto ya está, entonces vamos a de vuelta a la unidad 3. Están todas desordenadas, no me digan por qué, pero así estamos. Unidad 3 de vuelta, unidad 3, relación a los conceptos abordados por los autores de la unidad 3. Bien, entonces ahí se acuerda que teníamos a Mil, creo que se estaba, a Laíra, a Bauman, bueno, así que nada, ya dije algunas cosas de esto, está dicho de otra manera, una es un resumen y otra una relación, pero vamos a lo mismo y ya lo dije cuando respondí a la anterior. Sigo, 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 acá 15, 15, 15, 15. ¿Cuál es la promesa a la que se refiere en su texto a la imaginación sociológica? La promesa a la cual se refiere en Mills tiene que ver con conocer en sociología articulando la biografía y la sociedad, articulando lo que le pasa al individuo y su contexto, es decir, intentando comprender en qué medida una inquietud personal se convierte en un problema social. Esto, estoy viendo entre las que corregí. Una consulta, en ese caso, según el texto, me acuerdo que la promesa era el compromiso que tomaban los sociólogos y la tarea de generarse unos estudios utilizando la imaginación social que, bueno, es lo que acaba de escribir, ¿no? Sí. Eso es lo que puse. Está bien, pero bueno, había que desarrollarlo, digo, ¿no? La imaginación social. La imaginación sociológica, que esto supone esta articulación. Sí, está bien, si contestaste eso y está bien contestado, está bien, no hay ningún problema. Ahora, si contestaste eso y está dicho en los mismos términos que lo decís acá, porque también otras cosas que he visto, no me acuerdo nada de quién es quién, ¿eh? Así que no hablo de ningún nivel personal, imagínense que después de corregir 57, que todavía no llegué a terminarlo, después de corregir 20, no sé ni cómo me llamo, tengo que parar, y volver a empezar otro día, porque es para ser justa y revisar, además. Yo reviso, me queda por revisar después. Bueno, a ver que Bauman habla de situaciones próximas en las sociedades actuales, las llamó sociedades líquidas por oposición a las sólidas. los jóvenes viven en estas sociedades que nacieron y crecieron en estas sociedades líquidas, no vivieron otras, por ejemplo, la sociedad del bienestar, que es la del estado del bienestar de la cual he hablado, solo pueden acercarse a ellas estudiadas como algo del pasado, como algo histórico, al pesar del derrumbe en la ingeniería social de la cual habla Bauman, las ciencias sociales, intentan dar respuestas a los problemas de nuestras sociedades. ¿Cómo dice Durgen? Lo primero es evitar, prejuzgar, controlar nuestros propios prejuicios sociales. Asocia el enunciado sobre Bauman con el análisis que hace la IR de entender, esto es el SIDA síntesis, asocia el enunciado que hace sobre Bauman con el análisis que hace la IR sobre entender, jugar y castigar. La IR habla que la sociología solamente puede comprender, entonces, y algunos desarrollaron la LAIR con pelos, uñas, detalles, una foto. ¿Cómo comprendemos qué está ocurriendo en nuestra sociedad líquida? Esa es la pregunta que ustedes que tenían que responder. ¿Qué es una sociedad líquida y cómo comprendemos esto? La realidad es que comprendemos, dice la IR, mirando el contexto histórico y el devenir, ¿no es cierto? Esto es comprender. Entonces, lo que nos dice Bauman es cómo esta sociedad sólida por las transformaciones que tuvo se transformó en líquida. Entonces, ¿cómo comprendemos? Mirando cuáles son los procesos por los cuales esta sociedad llegó a ser lo que era. Intentando, además, ver cómo la acción, la conducta de los individuos dar respuesta a esto, o sea, surfear la red, tener como modelo SEOs y académicos a nivel internacional, a esto se estaba refiriendo. Hubo alguna gente que contestó casi bien y otra gente no. Entonces, bueno, esta es la idea central que hubiera hecho yo hubiera desarrollado mínimamente qué dice la IR o qué dice Bauman, qué dice la IR y entonces cómo comprendo esta sociedad líquida que propone Bauman. Déjenme ver dónde estaba, creo que estaba acá, ya quedan poquitas. Mills propone desarrollar una cualidad en las ciencias sociales, que no es solamente la sociología, que nos permita comprender nuestra situación en la sociedad, estudiar los problemas y proponer y sugerir algunas medidas frente a la crisis de su tiempo. Asocie la propuesta de Mills con el análisis de la IR sobre entender, jugar y castigar. Comprender el individuo en su contexto. Esto es lo que está diciendo la IR y esto está directamente relacionado con lo que propone Bauman de biografía y contexto. Esta es más gente, creo, por lo que vi, hubo más gente que la respondió bien. Y alguien usó el término analogía que me puso muy contenta. Muy contenta porque también vio la terminología que se usa para responder. Así que, muy bien. Estas eran 13, entonces ahora paso a 13, 13, ya quedan cinco preguntas. A la unidad cuatro, todas las que quedan son la unidad cuatro. Relaciones a los conceptos abordados en la unidad cuatro, ya lo hablé, no he dado, pedía la opinión de los autores, y otro pedían los conceptos, ya está. No voy a volver sobre esto. O sea, estaba lo mismo dicho de distinta manera. ¿A qué hace referencia Castel cuando habla de discriminación positiva y negativa? ¿Qué relación establece con el discurso de exclusión? Exclusión se usa para todos, la gran crítica que hace Castel precisa exclusión. discriminación positiva significa brindarles mayor oportunidad o brindarles determinados recursos a quien no los tiene para salir de la exclusión si ustedes quieren o combatir la exclusión. Y discriminación negativa es justamente aquella actitud humana que prejuiciosa, estereotipada, que considera que los excluidos están en ese lugar porque se lo merecen. ¿No es cierto? Entonces tiene que ver con estereotipos y prejuicios. A ver si hay alguien que contestó de las que leí hasta ahora. Bueno, esta no la re hice todas todavía. Revisé algunas nomás. Sí, hubo gente que contestó bien. O sea, ¿qué es la exclusión? ¿Qué es la discriminación positiva? ¿Y qué es la discriminación negativa? ¿Es esto lo que estoy pretendiendo? que está en el texto bien clarito. Esta es la segunda de la unidad cuatro acá. Uno, dos, ahí está entonces. Quedan cuatro preguntas. ¿Cómo define Castell el término exclusión? ¿Cómo contextualiza el uso del término en la actualidad? Definir exclusión y por otro lado dar algún ejemplo o establecer cuáles son los criterios a partir de los cuales se usa en la actualidad. ¿Qué crítica había que hacer? Que el término es mal utilizado porque es utilizado para todo. Es esto lo que nos dice Castell, ¿no es cierto? Que hay una heterogeneidad en los significados de la exclusión. de lo que vi esto es son once preguntas once tenían once respuestas posibles a ver me quedan tres y ya voy esta a ver cuál era me quedan tres preguntas ¿Cuáles son las interacciones sociales entre los miembros de las clases y entre las clases entre sí? ¿Cuál es el rasgo definitorio de la estructura de clases? Este texto era difícil pero yo hice hincapié en que miraran esto la estructura de clases tiene que ver entonces del propio sistema social cómo se organiza dentro de la estructura de clases están las clases sociales la clase social tiene mucho más que ver con la manera simbólica en que las personas consideramos que pertenecemos a una clase ¿Cuáles son los mecanismos de mantenimiento de la estructura de clases? La familia el parentesco y la herencia algunos usaron el término que usa Sautou en latín ahora no me acuerdo pero mal dicho y por otro lado había otra cosa más de las clases sociales la estructura de clases supone un hubo gente que contestó bien la reproducción y el cambio social deviene de mantener o no la estructura de clase ¿no es cierto? Las clases sociales son los distintos sectores que se encuentran en la sociedad son construcciones hechas por los mismos miembros de la sociedad con lo cual establecen criterios de pertenencia ¿se acuerda cuando hablamos en la nueva pobreza que las personas de sectores medios empobrecidos igual a pesar de todo seguían manteniendo hábitos de sectores medios aunque en realidad sus ingresos eran de sectores pobres hubo gente que contestó muy bien esta pregunta no las vi todas todavía ahí me quedé medio estancada en la corrección me quedan dos según las noticias el 20 de marzo pasado en medio de la ASPO han sido asesinadas mujeres cada 20 minutos según SAUTU los procesos de reproducción y cambio operan dentro de la estructura de clases entre clases y dentro de las clases ella propone considera entre otras cosas los procesos referidos a los lazos sociales y dentro de las familias la comensalidad que pusieron cualquier otra palabra y eso que estaba en la pregunta y las relaciones de poder y dominación ensayo una asociación respecto de las cuestiones de violencia de género clase género tal como el plantea Hortali ¿qué es lo que pasa con la violencia de género? ¿la violencia de género es un fenómeno que pertenece a una clase social? no atraviesa todas las clases sociales todas ¿dónde se hace más evidente? se hace más evidente en aquellos sectores sociales que tienen menos recursos en el sentido de ellas clases sociales que tienen menos recursos ya sea para ir a la justicia o para independizarse de quien ejerce la violencia del varón que ejerce violencia ¿no es cierto? ¿qué es lo que dice Hortali respecto de esto? bueno más o menos por ahí pasaba la respuesta y la última la última pero no por ello la menos importante se está tomando su tiempo no me acuerdo pero la última teniendo en cuenta las lecturas seleccionadas unidad 4 sabemos que los problemas fundamentales que afectan las sociedades contemporáneas son la pobreza y la exclusión social ¿en qué campo de las relaciones sociales se originan estos problemas? ¿en qué clase social se reclutan los próximos integrantes que caerán en la pobreza y en la exclusión? ¿y en qué sectores de la población son los más perjudicados por género y edad? ensayle una respuesta asociando las posiciones de los distintos autores ¿qué les parece a ustedes? tiene que ver con la condición ¿quiénes tienen más posibilidad de llegar a la pobreza? lo dice Hortali las mujeres sobre todo las mujeres que son jefas de hogar que también lo dice Hortali pueden desarrollar los conceptos de Castel como algunos han hecho pero no relacionaron con el tema de quiénes efectivamente son los que tienen más posibilidad de pasar a la pobreza son los que están más cerca de la pobreza que constituían los nuevos pobres hubo gente que contestó bien gente que contestó más o menos y bueno nada acá se acaba bien tenemos una hora y menos de una hora de trabajo en principio yo voy a mirar como les dije lo que ustedes entregaron yo les subí a ustedes no sé si lo vieron lo vuelvo a repetir un powerpoint para que los ayude a a a a guiarlos en esta primera parte de trabajo práctico tengo un video filmado también que tengo que buscar espero no haberlo borrado y otro powerpoint que da cuenta de toda la estructura completa del trabajo fíjense ustedes en la consigna del trabajo este práctico integrador grupal fíjense ustedes qué qué criterios qué criterios se utilizan para evaluar el trabajo están explicitados hay una grilla al final esto ayuda a que ustedes sepan qué cosas tienen que poner bien puestas digamos esto ayuda a armar el trabajo bien hoy teníamos nuestro texto y el grupo 3 era el que iba a exponer mientras el grupo 3 se prepara si no hay alguna pregunta nada profe si yo te quería preguntar cuándo tenía que dar el grupo 12 qué día era ya te digo profe yo ya sé qué día tenemos que dar bueno grupo 11 y 12 era fácil pascual el 14 el 14 de 6 listo bueno gracias vos también para eso son un equipo está muy bien la idea entonces voy a estornudar en cualquier momento si no tengo pañuelo bueno espero que no la idea es entonces no sé si el grupo 3 ya puede yo tengo que habilitarlos para compartir así nos quedamos al día con esto mientras tanto quiero decirles lo siguiente la idea fundamental de este texto no es tanto porque este texto está como parte de la triangulación ¿no es cierto? el concepto de triangulación hay una compañera que quiere entrar otra más Stephanie Martínez sí el concepto de triangulación bueno a mí me conocen así que a Ruti no de Ruti encontraron algo y bueno ahora lo vemos de mí no nada ya saben quién soy de Ruti no encontramos mucha información de mí tampoco digo no todo lo contrario se encontraron mucho bueno saben quién soy está bueno igualmente más que más que decir nosotros íbamos cambiar un poco de los roles y decimos bueno ya que tenemos los autores querés contarnos un poco tenemos un feedback y agarramos un poco de tiempo de paso bueno respecto de de mí ustedes saben yo soy doctora en la UBA en antropología social hice mi maestría en gerontología social en la Universidad Autónoma de Madrid hice una en la facultad de psicología hice una especialización en la facultad de medicina de la Universidad de Buenos Aires sobre gerontología también y soy de título de grado socióloga y profesora de sociología digamos hice las dos cosas en la Universidad de Buenos Aires en la facultad de ciencias sociales trabajé muchos años en temas de políticas públicas y envejecimiento haciendo fundamentalmente diagnóstico de la situación de las personas mayores tanto para el Estado Nacional trabajé en el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Desarrollo muchos años y de la Nación y fundamentalmente en temas de investigación de estadística de estadística y además sí con metodología cualitativa viendo cómo las personas mayores se despobres se desenvuelven así que todo el tema de pobreza y exclusión mi tesis tuvo que ver con el tema de exclusión y mi tesis sin alegrado también exclusión de las personas mayores y Profe ¿y coincidís mucho con Castel? Claro Porque ahorita Castel tiene como muy o sea una idea parecía la tuya habla de la exclusión y todo eso No, yo tomé para mi tesis doctoral yo tomé a Castel como marco teórico es decir como una literatura que me servía para ver que fuera del ámbito del espacio familiar cuando una persona es grande y si trabajó en el ámbito público público me refiero fuera de la casa sobre todo los varones de esas generaciones se jubila no tiene prácticamente ningún espacio de inserción social fuera de la familia y yo estudié el trabajo voluntario de las personas mayores yo estudié los centros de jubilados fundamentalmente en mi tesis doctoral como un espacio de inclusión lo interesante de ese espacio de inclusión es que las comisiones directivas de los centros de jubilados en general son los presidentes y vicepresidentes son varones sin embargo las que trabajan son mujeres se vuelve a repetir el techo de cristal del cual lo alertale inclusive yo hice un análisis de todas las comisiones directivas de los centros de jubilados de la ciudad de Buenos Aires como un capítulo de una parte de mi tesis una parte mínima y esto se veía bien clarito las que trabajan y van en los centros son mujeres sin embargo los presidentes son varones esto cambia con las generaciones los centros de jubilados de ninguna manera son los únicos espacios posibles de inclusión social de las personas mayores pero bueno esa es la idea como profesora soy profesora titular de sociología soy profesora asociada de sociología organizacional en la UBA trabajé mil años en la UBA como profesora adjunta de sociología organizacional antes trabajé en seminarios de investigación relacionados con el envejecimiento y en la plata soy profesora titular ordinaria es decir por concurso de esta materia y de sociología organizacional en la carrera de administración tengo escritos libros capítulos de libros artículos estamos siempre escribiendo acá en la plata dirijo dos proyectos de investigación uno relacionado con lo que con las representaciones sociales de la exclusión social de los alumnos de la facultad a ustedes no les preguntamos pero los cursos anteriores sí les preguntamos sobre esto y otro otro proyecto de investigación sobre cómo incorporan conocimiento las organizaciones en particular las organizaciones de la sociedad civil en particular las organizaciones de la sociedad civil comedores y merenderos en este contexto ahora de pandemia pero en el contexto anterior de emergencia social y económica relacionados con el banco alimentario de la plata así que todos los temas que abordamos en la materia son temas que yo con los cuales yo he trabajado y conozco así que de pronto a veces uno no vuelve más a los clásicos por razones obvias porque no estudio los clásicos pero en general tanto lo que hace investigación como lo que hace la unidad 4 son temas con los cuales seguimos trabajando y la 3 seguimos trabajando todo el tiempo la 1 como es metodológica en parte también así que lo que daría medio en banda son los clásicos en mi trabajo cotidiano bien y Gabriela Ruti Gabi Ruti es doctora en administración ella originalmente trabajamos mucho juntas ella es adjunta en mi cátedra de sociología organizacional aquí y en la UBA además es titular de una cátedra de sociología organizacional en la universidad nacional de 3 de febrero en la UNTREF y en en la universidad de Buenos Aires y es licenciada en ciencias de educación es magíster en en administración pública bueno y doctora en administración en la facultad de ciencias económicas de de la UBA y es además de ser coautora de muchos artículos los cuales hemos trabajado juntas ahora estamos trabajando en algunas ponencias para congresos en un libro que va a editar Mario Krieger además de eso Gabriela es una persona que muchas veces me ayuda no en esta materia pero me ayuda en general y lo aplico en esta materia a discutir temas pedagógicos es decir cómo enseñar y cómo evaluar mejor porque es licenciada en ciencia de educación así que bueno es alguien súper importante y fundamentalmente trabaja como dice acá en evaluación y monitoreo de programas educativos trabajó en la OEI que es la organización de estudios iberoamericanos bueno en muchos lugares así que es una persona con amplia amplia experiencia bueno vamos al texto entonces bueno gracias para ayudarnos en la primera parte nosotros nos dividimos como éramos los protagonistas sí como es nosotros dividimos los textos en puntos que bueno ahora cada uno va a ir repasando uno yo arranco con el primero después y bien mis compañeros y arrancamos con el primero que era qué significa monitorear y evaluar en el marco de las políticas públicas públicas perdón no públicas ¿podés ponerlo? no sé quién está compartiendo pero si apretan abajo la pantallita se pone pantalla completa y se ve un poco más grandote al lado del menos abajo de todo lo del menos esa dos veces porque la primera no me digan ahí está es más grande ¿qué datos es eso? ¿mejor? sí y para que esté la triangulación voy a arrancar hablando sobre evaluación y quiero hacer una distinción es que cuando hablamos de evaluación no significa plantearse solamente los errores cometidos en procesos complejos sino que por lo que está en el texto tuyo dice que vos compartís más una visión como de evaluación como aprendizaje ¿no? esto de tenés que sistematizar las buenas prácticas y mejorarlas y de analizar lo que considera o de considerar lo que no resultó para después aplicarlo y se mejore el proceso es el mismo la misma idea que tenemos respecto de los test de lectura y de los parciales porque como el parcial tiene una una posibilidad de este tener tener un recuperatorio pensamos que es una instancia por eso yo me preocupo por darle las respuestas a cada una de las preguntas porque es una instancia que me permite les permite a ustedes individualmente conocer si están estudiando bien si están estudiando o no digamos les permite monitorear en efectiva ver una evaluación porque yo tengo que poner una nota para que garantiza que ustedes sepan o no pero esta idea de evaluación es súper interesante porque en general en nuestro continente y en nuestro país siempre se consideró la evaluación primero recordar que era política pública ¿a alguien se acuerda que era política pública lo dice una política en donde el gobierno en sí más allá del Estado mejor dicho no el partido político en sí se compromete a mejorar una situación ¿no? Claro está bien Alejandra la verdad es que era un poco que iba más allá del Estado que está de momento ¿no? del gobierno que está en el momento el gobierno es un partido administrando el Estado el Estado es esta constitución burocrática que tiene la nación que es la población en un territorio entonces una política pública son las acciones y omisiones que lleva adelante el Estado ante una situación que está problematizada socialmente significa que si la comunidad la sociedad volviendo a Mills considera que esto es un problema no es una inquietud sino que es un problema social por ejemplo la desocupación la falta de trabajo o la pandemia si ustedes quieren el Estado asume por medio del gobierno es verdad son medidas si son coyunturales la pandemia esperemos que no dure para siempre jamás ¿no es cierto? en este momento son medidas de gobierno las que se llevan adelante porque no vamos a pretender que continúen probablemente sea una política pública así la vacunación todos los años contra el COVID por ejemplo ¿no? que va a trascender el gobierno de Alberto Fernández entonces estos problemas que la sociedad considera que son importantes el Estado lleva adelante acciones y no llevarlas adelante como pasa con la violencia de género que la mujer va a la comisaría y no le toman la denuncia también son omisiones que también son política pública esta definición de Oslatio Donnell es clásica entonces ¿qué se consideraba en nuestro medio en general Argentina y América Latina? que para las políticas sociales no era necesario evaluar ni monitorear ahora vamos a ver qué significa esto porque si pobres hay tantos ¿para qué? si es necesario entonces a partir de una reestructuración que hubo de la consideración de qué es el Estado que tuvo relacionada con el neoliberalismo se empezó a evaluar pero ojo con el monitoreo y la evaluación si se constituye en un momento de aprendizaje ¿cuál es la condición que tiene que tener para que sea una instancia de aprendizaje y no una instancia de castigo que es lo que se consideraba por eso el texto de Karen Mocate que nosotros hacemos mención que dice evaluación monstruo o aliado o algo así es el título del texto de esta autora norteamericana venezolana radicada en Estados Unidos de Norteamérica digo ¿qué condición tiene que tener para que esto se constituya en un aprendizaje? no sé si lo van a decir después no sé si estoy errado pero no sería aplicar todo lo aprendido y aumentar bueno acá en el texto es el caso sobre mejorar la calidad de vida de la población eso se llama claro o sea que la evaluación tiene que estar en tiempo y forma para que yo pueda aprender de esto y ponerlo en práctica si se evalúa no sé supónganse como pasa a mí en clase ustedes saben que nosotros hay un sistema de evaluación que pone en juego la facultad se lo dije al área de evaluación me entregaron en este verano las evaluaciones 2017-2018 nosotros les vamos a pedir a ustedes una evaluación del curso nosotros no lo pedimos todas las veces pero lo vamos a pedir esta vez de 2017-2018 y en primer cuatrimestre de 2019 a fin del 2020 me lo entregaron la verdad que me sirve de poco porque la condición de dictado del 2020 es tan distinta fue tan distinta al resto que para que yo aprenda de lo que pasó en 2020 nosotros hicimos igual nuestra propia evaluación pero de lo que me mandó la facultad no me sirve como aprendizaje no me sirve para cambiar aquellas cosas que estaban mal y mejorar las que estaban bien por eso la evaluación en el estado nacional y en cualquier estado digo provincial muchas veces se paga consultores para que hagan evaluaciones pero las entregan un año después ya no está el equipo no está el programa no está nada esa gente los consultores ganaron su buen dinero haciendo esto pero no sirve no es una modalidad de aprendizaje entonces monitorear y evaluar tienen que ser acompañar un proceso de gestión ojalá ustedes se acuerden de esto cuando trabajen realmente en la gestión tanto en la pública como en la privada sino no contraten a alguien que evalúe dos años más tarde guarden ese dinero para comprar chocolatines o irse a un aster office ¿se entiende lo que quiero decir? sigamos bueno ya hablamos sobre evaluación como proceso y sobre herramienta básica y ahora nos queda esta diferencia que hay entre el rol más tradicional que tenemos más o menos desde los noventas al que tenemos actual y desde parte de los noventas lo principal que tenemos es este rol tradicional que percibía la indagación por los resultados la rendición de cuentas y las lecciones aprendidas que diferencia de eso hoy en la actualidad tenemos este cambio importante en cuanto a perdón flexibilidad sería la palabra sí y métodos menos reactivos aparte que por lo que leí en el texto antes estaba este problema entre qué métodos tomar los cuantitativos o los cualitativos y se hace la mención que hoy en día la mayoría de investigadores usan ambos o dependiendo del área en la que están van a usar el que más les convenga en palabras comunes Martiñano sí qué significa evaluar entonces para qué evaluar para una manera sencilla poner en cuenta la aprendida para poder mejorar por ejemplo un proceso o mejorar alguna técnica sí pero algo más equipo a ver qué se les ocurre y si no cualquiera no podría ser para tener una retroalimentación y saber el estado de que se encuentra el proyecto o las prácticas una retroalimentación para conocer el alcance de sus logros puede ser profe y cómo mido los logros desde una mirada global evaluando sí estamos como en un círculo medio ¿no? vigioso digamos lo logro estableciendo los objetivos en un planeamiento claro exactamente Carlos o sea yo digo a ver pongo algo sencillo política pública en contexto de pandemia las escuelas van a repartir bolsas complemento alimentario entonces tengo el comprar la comida el municipio para hacerlo más chiquitito el municipio donde yo vivo el municipio de Escobar compra la comida la embolsa o no y la distribuye o sea tiene que decir si la embolsa o se embolsa en la escuela y la distribuye en las escuelas si la si la embolsa ya la escuela la recibe embolsada con lo cual también compra las bolsas y si no entrega las escuelas la la comida los paquetes de hierba de fideos de azúcar de todas estas cosas que a veces son alimentos secos y las bolsas para embolsar además de eso en contexto de pandemia tenemos que garantizar que los docentes que entregan esto todos tengan barrijo todos tengan alcohol en gel y haya en la escuela lugares de distanciamiento social apropiados para que los docentes no se contagien todo esto requiere una planificación en definitiva ¿qué voy a medir? yo podría medir cuántas bolsas entregué a la escuela también podría medir cuántas bolsas efectivamente la escuela entregó a los usuarios también podría medir cuántos docentes se infectaron de COVID o no en función de esta actividad y también podrían medir si ustedes quieren el efecto nutricional que tuvo este complemento es decir pesar a la gente que recibe la bolsa alimentaria antes de hacerlo y seis meses después pesarla a ver si la bolsa tuvo algún significado ¿por qué digo todo este popurrí de metas posibles? metas es cuantificar los objetivos porque en función de esto yo voy a monitorear revisar si lo que estoy haciendo me conduce a esto voy a ir a la escuela voy a ver si está debidamente embolsado si no se lo comieron las ratas si los docentes usan barbijo y tienen disponible alcohol en gel si la gente que entra a buscar esto las mamás fundamentalmente con los chicos entran con el barbijo y se desinfectan con alcohol en gel antes de entrar a la escuela y o se les mide la temperatura que es lo que se hace en las escuelas antes de ingresar a la escuela se supone que se hace seamos sinceros ¿no es cierto? entonces mucho de esto yo mido solamente cuántas bolsas entregó la escuela es una medición netamente cuantitativa pero si yo miro cuántas cómo cómo es el proceso de distribución en el sentido si este protocolo se cumple o no se cumple ya es más cualitativo entonces en función de estas metas estos objetivos que se transforman en metas porque establezco algún criterio de medición yo puedo establecer luego en la evaluación si lo cumplí o no reparté las bolsas pero la verdad es que la gente las vende que es lo que pasa la gente las vende porque necesita parte lo consume y parte la vende porque la gente necesita dinero si no tiene trabajo que es lo que me decía un cura hace poquito entonces bueno ahí tengo que aprender que hay que abretar otros medios o si la comida que repartió en la escuela se la comen las ratas porque quedan en un depósito donde hay ratas bueno ¿se dan cuenta? de esto estamos hablando cuando hablamos de monitoreo y evaluación igualmente ahora te doy la palabra porque no que justamente esta elección de método de monitoreo y de evaluación tenés que hacerlo dependiendo de cómo tomás el criterio de evaluabilidad puede ser sí ahora lo agregas porque hay muchos proyectos que no establecen objetivos ni metas y entonces bueno entregamos bolsas punto y esto pasa mucho cada vez pasa menos pero pasa mucho en las áreas sociales de vuelta vuelvo a decir lo mismo con un criterio asistencialista pobres hay tantos que qué me importa sí entonces Martiñano decí lo que tenés que el concepto ya para cerrar con el tema les quería agregar el criterio este de evaluabilidad que de manera sencilla es esto de que solamente tenemos que valorar esta información cuando es conveniente y cuando esta esta información tiene un propósito una meta o sirve para mejorar algo no simplemente conseguir información por conseguir información justamente lo que estamos tratando ahora con los ejemplos claro exactamente porque vuelvo a insistir muchos programas sociales ni siquiera tienen metas y objetivos es bueno repartimos tantas bolsas hubo un diagnóstico a mí me tocó trabajar en un proyecto en un proyecto de de evaluación de un programa alimentario de productos mayores en todo el país yo tenía a mi cargo todo el trabajo de campo es decir todos los entrevistadores iban a Jujuy a La Pampa a Mar del Plata a Córdoba a Santa Fe y hacían entrevistas a la gente a las personas mayores que recibían esta bolsa complementaria alimentaria resulta que voy a Jujuy y a la quebrada Humahuaca y en la quebrada Humahuaca justamente en era en Tilcara me parece si no recuerdo mal entrevista a una señora muy grande que no hablaba castellano hablaba quichua y la hija me traducía entonces le pregunto como una estrategia como parte de la estrategia de evaluación si la señora ella o la familia consumía todos los alimentos todo lo que tenía en la bolsa y la señora me contesta lo siguiente yo no estoy muerta por lo cual no necesito velas digo no perdón la bolsa tenía velas tenía latadura novela hierba arroz fideos azúcar galleta polenta digo las velas las damos para iluminarse digamos están en la bolsa no no yo me ilumino con un farol de querosén las velas son para el entierro las estoy guardando para mi entierro y las latas las tiro ¿cómo tiro las latas de urano y de tomate? sí porque es comida muerta nosotros no consumimos latas las tiramos o mejor dicho las abrimos tiramos lo que está dentro y usamos la lata como maceta como olla como recipiente ¿qué fallaba ahí? les pregunto ¿estamos usando insumos públicos? yo diría que sería más un tema cultural puede ser propio porque si no no lo comprendo claro Carlos claro como que no se no se analizó bien desde la aplicación de la política pública la cultura de ellos exactamente Carlos Alejandra no hubo un diagnóstico de la cultura porque no es lo mismo una bosa alimentaria en La Plata que también estuvimos en La Plata estuvimos en Los Hornos me acuerdo en Fisherton cerca de Rosario que en Tilcara o en una población perdida en medio de la quebrada de Humahuaca o me acuerdo me tocó ir también en Salta o un barrio Barrio de las Flores me acuerdo que era un barrio perdido en las afueras de Salta donde las costumbres el tema cultural era otro entonces ahí no hubo un buen diagnóstico todas estas cosas se tienen que tener en cuenta sigamos así terminamos que nos quedan 20 minutos ¿Me escucha profe? Sí Matías muy bien Bueno yo voy a seguir con el punto 2 digamos del texto que habla de la triangulación como herramienta metodológica que aporta la evaluabilidad primero voy a empezar por definir en qué consiste la triangulación se basa en una investigación aplicar distintos abordajes de investigación valga la redundancia que nos que permitan al investigador obtener datos complementarios o sea tener un conocimiento más completo del objeto de estudio y de lo que se está investigando Sí Ese sería el objetivo principal de aplicar esta metodología Después acá en el PowerPoint pusimos las características digamos la forma de aplicarlo por así decirlo Este método consiste en utilizar en una misma investigación primero distintas fuentes de datos en el tiempo y en el espacio lo que quiere decir es de tomar los datos de una diversidad de fuentes justamente para con el objetivo de tener en los distintos pasos digamos de la investigación o sea en el diagnóstico y también para su monitoreo y evaluación un datos más completos para que para digamos para la investigación que aporten a la investigación y además datos secundarios que también pueden llegar a ser relevantes en el en el contexto de la investigación ¿Qué es un dato secundario? Nosotros no hablamos todavía de estos secundarios pero para que ustedes entiendan si lo saben bien si no lo digo yo Yo creo que responde más a estudiar por ahí variables que pueden llegar a intervenir en la investigación no sé si es eso No el dato primario es el dato que yo obtengo por mí mismo como investigador la evaluación es una investigación en definitiva ¿no? Quiero ver qué pasó con esto que hice que puse en juego a ver si cumplió o no con los objetivos y las metas propuestas un dato primario se llama a los obtenidos por el investigador que como vos bien decís puede tener distintas técnicas por ejemplo yo puedo hacer un cuestionario por escrito puedo hacer una entrevista cada cara puedo hacer un llamado telefónico puedo mirar observar la observación es una técnica eso es el dato primario que el investigador obtiene los datos secundarios son datos producidos por otros otras personas otros investigadores independientemente de mi evaluación supónganse que estoy repartiendo las bolsas estas que les comento para la población y en el en el CAPS en el centro de atención primaria del municipio en los CAPS del municipio los médicos están controlando el peso de los niños entonces yo no no peso a los niños en el momento uno y en el momento de seis meses después de dar la bolsa alimentaria pero a partir de los datos que el CAPS recoge porque el CAPS como centro de salud un seguimiento de la salud de los chicos del barrio yo puedo saber si efectivamente hubo un impacto en el peso o inclusive le podría preguntar a los a los médicos del CAPS si los chicos tuvieron más o menos enfermedades en este periodo en función de que yo estoy considerando mi hipótesis es que la mejor calidad nutricional genera mejor calidad en la salud entonces estos datos que recolectan los médicos del CAPS no son datos generados por mí que estoy evaluando el programa alimentario pero a mí me sirven como dato para chequear que efectivamente voy por el buen camino que estoy cumpliendo mi objetivo ¿se entiende la diferencia entre dato primario y dato secundario? Sí, sí perfecto profesor después también en la triangulación se propone estudiar y comparar los resultados del método puede ser a través del tiempo o sea a lo largo del tiempo o en un mismo momento eso con respecto al tiempo pero con respecto al espacio también se puede hacer en diversos espacios físicos digamos como provincias países o mismo organizaciones claro municipios yo me mido en el municipio en el municipio mido en dos caps a ver si los chicos mejoraron su peso y resulta que en uno mejoraron un montón y en otro no bueno me llama la atención tengo que ver qué pasa digo si es un tema de la bolsa alimentaria si es que los papás no le dan la comida a los chicos no sé lo digo bueno esta idea de que puedo comparar distintos espacios o distintos momentos bien después también implica distintos niveles de análisis y se funciona en la mirada de distintos actores o sea se incluye a diversos actores en la toma de decisiones digamos en la tanto en el diagnóstico como en la implementación y evaluación de la política pública eso yo creo que por ahí lo que usted mencionó de la cultura esta que usted mencionó recién de Salta por ahí puede haber fallado esto en el diagnóstico de que no se no sé cómo es que se dice no se contempló que por ahí no tienen las mismas costumbres que nosotros claro habría que haber consultado hecho un diagnóstico de la cultura previamente o sea preguntar a los consumidores en el caso de que es por la escuela preguntarle a los maestros que necesitan preguntarle a la directora cómo va a organizar o cómo organizó digamos si es previo a llevar adelante el programa o luego qué opinión tiene la directora respecto de los problemas que tuvieron las maestras qué problemas tuvieron las maestras cómo utilizaron las madres la bolsa que se les dio qué problemas tuvieron los proveedores para dejar en la escuela las bolsas o la mercadería granel bueno todo esto que tiene que ver con las distintas miradas de las distintas personas o sectores que intervienen los que en la administración luego van a ver ustedes se llama stakeholder aquellos que tienen algún tipo de participación es súper interesante yo no le pregunto solamente al director del programa si el programa resultó y por qué sino que pregunto a todos los que intervinieron inclusive podría preguntarle a los chicos si es para los chicos el alimento o a la familia si les gustó lo que les damos porque una de esas estamos dando galletas dulces y no comen ninguna galleta dulce qué sé yo o son demasiado saladas o no sé digo no como le pasaba a esta señora que no consumía las latas entonces en ese sentido preguntar en función de la mirada de distintos actores que tienen distintos niveles una cosa es el director de la escuela otra cosa es la mamá que consume el alimento otra cosa es el director del programa en el ministerio o en la secretaría o en el municipio donde fuera todo esto sirve para darnos una idea de qué está pasando bien claro después esto usted ya lo mencionó pero también se aplican distintos métodos y técnicas de recolección de información tanto sea observación entrevistas tanto sean individuales o grupales también encuestas se pueden hacer que ahora también se pueden hacer por internet calculo las encuestas las entrevistas también las entrevistas hacemos por zoom claro también y más que nada esto trata de complementar los enfoques cuantitativos y cualitativos que justamente la triangulación se puede aplicar ambos porque consiste en utilizar distintos métodos de investigación entonces con esto se logra la complementación no sé si se dice así de ambos enfoques muy bien después por último también quería mencionar que también dice distintos investigadores que aborden el objeto de estudio esto más que nada responde a la necesidad de que el estudio la investigación sea lo más objetiva posible entonces se recurre a una variedad de digamos opiniones para ver cómo se puede neutralizar lo más que se pueda la investigación de hecho les comento que en este proyecto de evaluación del programa alimentario para personas mayores que se hizo en todo el país y que duró un año el trabajo este nosotros teníamos reuniones periódicas con los evaluadores digamos con los investigadores que hacían la evaluación porque también para ver si nos olvidamos de algo les pongo un ejemplo resulta que muchos de nosotros no teníamos preguntas teníamos temas teníamos que preguntar sobre cómo accedían al alimento cómo accedían a la ropa qué características tenía la vivienda cómo accedían a los medicamentos y la atención en salud cuál era su familia conviviente si estaban trabajando o no todas personas pobres vivían en casas tomadas o en villa en general personas mayores pobres y un detalle que nos dimos cuenta yo lo había visto un par de veces y en una reunión de equipo surge el tema de las mascotas esta gente muchas veces no comía todo el día tomaba mate cocido y con suerte con pan sin embargo tenía una mascota un perro más o menos flaco más o menos gordo o un gato o un pajarito o una tortuga algo y una de las cosas que vimos esto no estaba en lo que preguntábamos habitualmente que tener una mascota significaba que esta persona mayor tenía que levantarse todos los días de la cama vestirse y asegurarse de alguna manera que la mascota saliera de la casa como el caso de un perro un gato no necesario y que comiera algo y esto empezamos a preguntarlo luego a partir de una reunión de equipo donde vimos que la existencia de una mascota en personas que en general vivían solas en contextos de mucha pobreza era realmente importante para para la vida cotidiana de estas personas y para para las rutinas para que se levantaran no se deprimieran porque alguien los necesitaba claro y por último lo que quería agregar es que este método es especialmente usado en la práctica de las ciencias sociales en especial la sociología educación y ciencias de la salud pero no es tan utilizado en otras investigaciones como por ejemplo en gestión se comprobó de que este método no es tan utilizado no justamente estoy escribiendo sobre estoy escribiendo sobre esto estoy dando clase en doctorado si en general se usa menos se usa más igual porque a pesar de que los administradores se enojen los sociólogos les transferimos un montón de nuestros conocimientos porque nosotros también hacemos gestión una evaluación es una investigación que supone comparar con un estándar comparar con el objetivo propuesto y esto tiene que ver muchísimas veces con la gestión de un programa así que bueno cada vez más los administradores han tomado elementos de la sociología y de la sociología organizacional pero falta sigamos bueno ahora va a seguir mis compañeros tenemos seis minutos yo creo que terminamos bueno brevemente si mencionen esta es la última no quedan más quedan tres más bueno a ver no me interesa la metodología que se utilizó chicos no se preocupen mencionen los dos programas y ya está el centro está puesto en la triangulación y en qué pasa cuando los datos no coinciden o sea veamos esta rapidito y veamos la última bueno el punto tres habla de la ejemplificación de la puesta en juego de la triangulación en las políticas de la evaluación de las políticas públicas ¿no? este caso del programa nacional de cuidados domiciliarios se concentra en la mejora de calidad de vida de las personas mayores generalmente se abocan las mujeres que viven de dependencia y deben contar con un apoyo extra para poder desarrollar sus actividades básicas esto significa personas que por ejemplo les cuesta mucho salir a la calle solas porque usan bastón o ven poco por ejemplo o están en silla de ruedas a esto nos estamos refiriendo bien este es el el primer programa ¿cuál fue la técnica que se utilizó? que se llevó en dos etapas sí diferenciadas bueno una etapa se basó en el curso de formación de cuidadores domiciliarios que el propósito que se buscaba es el de capacitar a la futura cuidadora para la implementación de servicios de cuidados en los domicilios que vaya a estar y otra etapa se basó en el sistema de prestación de cuidados domiciliarios en el que estas cuidadoras capacitadas ya brindaban cuidados a las personas mayores que no contaban con cobertura de obra social y que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad en función de una evaluación integral del caso digamos ¿no? sí entonces este es el primer caso vamos al segundo caso lo leen así ya cerramos segundo caso vamos a la siguiente diapositiva ok bueno yo voy a hablar del caso en sobre de educación de educación sí de educación donde en breve se resume que hay un problema aquí en la utilización de la triangulación donde se generan resultados o datos que son contradictorios entre sí exacto Macconi Rudy Aires presenta una metodología para tratar de solucionar este problema que en breve en cinco palabras es sintetizar o y hacer una sintetización entre los dos datos entre el cualitativo o cuántitativo que se trata acá para obtener así una información y poder clasificar y y bueno poder hacer una evaluación exacto Carlos entonces cuál es el gran problema que presenta la triangulación el uso de varias metodologías y tratar de relacionarlas entre ellas y si los resultados son convergentes si todo me dice que todos estamos de acuerdo independientemente de lo que use fenómeno el tema es como pasó acá yo tengo que decidir que un servicio educativo sí o no en función de una evaluación que hice donde los datos cuantitativos me dicen que no y los datos cualitativos me dicen que sí entonces la triangulación es excelente porque me permite todo lo que ustedes dijeron pero a veces ocurre que no necesariamente los investigadores tenemos la misma opinión o lo cual y de una cosa y lo cuanta y otra o en un momento de una cosa y en otra otra y ahí nos encontramos en serios problemas que tenemos que resolver de alguna manera sobre todo en estos casos que estamos hablando de la continuidad de una política pública como es este caso de la política educativa en el caso de cuidadores los datos que dieron fueron fueron todos en el mismo sentido o hubo oposición hubo fueron en el mismo sentido tanto las entrevistas a todos los distintos miembros de cuidadores dio bien o sea el programa fue un éxito tenía problemas pero en general la evaluación fue consistente todos opinaban más o menos lo mismo acá no ¿se entiende la diferencia? muy buen trabajo grupo 3 muy bueno todos además participaron todos creo ¿no? sí porque Ingrid fue este ¿soe participó? no me acuerdo ¿fue al principio? yo noté ¿me escuchan? sí perfecto perfecto sí 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 participamos todos perfecto listo sí sí muy bien listo muy buen trabajo gente lean yo el sábado van a tener entonces estamos en la una ya el sábado van a tener los resultados del parcial estudien porque una gran cantidad va a tener que va si quieren van a tener que recuperar así que pónganse las pilas yo ni bien pueda seguramente para el lunes mismo no el lunes seguro voy a hacer una devolución del trabajo de ustedes en clase más allá de lo que comente y suba como comentario a la U24 así que mírenla que estén bien nos vemos bye you Hasta luego. Hasta luego.